Nos encontraremos en el hospital. Manténgase alerta. Entendido. Por aquí, messie. Las cenizas están calientes. 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 Las cenizas understand motherfucker ¿Cómo bigger there? No, 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 no. Las cenizas están calientes o no dilación. Y ya no Varús. ¡Vamos, sacale las entrañas a golpe! ¿Quieres más? ¡Ese sangra como un cerdo exartado! Se ve muy mal. No se levanta. Extraño lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo, la reina! ¡Abajo, el imperio! ¡Abajo, la reina! ¡Abajo, el imperio! ¡No lo sé! ¡No lo sabes! ¡Basta, amigo! ¡No no sé nada! ¡Está muerta por tu culpa! ¡No me sientes! ¿No quiso exuciar sus aristocráticas manos? Todo bien. No hay nada que temer. ¿Cómo iba a saber que él era el destripador? Parecía un tipo cualquiera. ¿Anoche mató a otro? No lo sabía. Déjela sola, monsieur. ¡No lo sabía! No se preocupe. Está a salvo. Tenemos que cruzar esta puerta. ¡Ajá! ¡No lo sabía! ¡Ajá! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Ajá! ¡No lo sabía! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! Cuervos de Londres se están organizando Hay muchos franceses por aquí Seguro eres un soldado No, un oficial Teniente General Lafayette Veterano del Ejército American A sus servicios ¡América! ¡Me gusta! Seguro tienes muchas historias que contar Prefiero la acción a las palabras ¿Qué estamos esperando? Márquez No es momento de divertirse Encontremos una salida y rápido Tengo lo que hace falta, Monsieur Si alguna es tan amable de buscar en mi bolsillo Dame eso ¿Así está bien, Monsieur? Está mejor que bien, créeme Entonces subimos Si le parece ¿Ya estás listo, Cielo? Nunca lo olvidarás Confía en mí Por aquí, cariño Aquí, Monsieur ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Te equivocaste de cuarto ¿Dónde está el extranjero? ¡Ahí está! ¡Con su amigo! ¡Ey! ¡Salgan de ahí! ¡Hola! ¡Será! ¡Ey! ¡Ah! 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 Lo siento mucho, Madame Bueno, monsieur, ¿qué hacemos ahora? Tenemos intrusos, tomen sus armas, ¡vamos! Lafayette. Parece que sacudimos el nido. Presta atención, Marqués. Debo encontrar un camino por aquí. ¡Vamos! ¿Escuchas ese silbido? Mantengamos los ojos abiertos Sí, dos cortos para policías Uno largo para caballeros Maldición, caballeros ¿Seguro que no era algo? Dos cortos para los caballeros Y uno largo para los guardias ¿Qué más da? Tú atento a cualquiera de los dos Bueno, pero si... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Despejado! Tal vez los techos no sean nuestro mejor camino, monsieur Tienes razón Encontremos otro camino hacia el hospital Encontré una salida ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Trafasila!